La posible formación que tendrá la selección de Dorival Junior, la selección brasileña, porque tendría a uno de los guardametas más determinantes a nivel mundial. Hablo de Alisson Becker como el portero titular. En zona central, Dorival confirma al jugador Marquinhos, excompañero de Keylor Navas en el PSG, y también a Der Militao. Por uno de los costados estaría Guillerme Arana, el hombre del Atlético de Madrid, y también, atención, porque Danilo, que fue el hombre que estuvo en la conferencia de prensa, también será titular con la canarinha. En la media cancha, la presencia de Bruno Guimaraes, de Lucas Paquetá, y también de Joao Gómez. Y en zona ofensiva, atención, porque Brasil nos atacará con dos campeones actuales de la UEFA Champions League, Rodrigo y Vinicius, así como uno de los hombres importantes del FC Barcelona, Rafinha. Así lo confirmó en la conferencia de prensa el técnico de Brasil. Fueron fundamentales estos entrenamientos, donde pudimos probar más nombres. La alineación inicial es precisamente esa, con Eder Militao y Arana, y con Alisson en relación a los primeros partidos de esta planilla. Costa Rica es un equipo que a lo mejor defiende muy bien, hace transiciones muy rápidas, con jugadores que son muy verticales, entonces en el fútbol de hoy no están equipos fáciles, no están partidos fáciles, entonces nosotros nos estamos preparando de la mejor manera posible, con todo respeto posible con la Costa Rica, porque será un partido muy difícil seguramente.